hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo un pequeño unboxing de lo que viene siendo la campaña 7 del catálogo de fuller si no me equivoco ahorita les voy a estar dejando por aquí en la orillita la imagen de cómo es que luce ese catálogo y fuera de cajita me estuvo llegando un sartén que aquí nos dice son dos piezas incluye un sartén y una tapa me parece que fue por el premio de las dos o tres campañas consecutivas en la cual íbamos a adquirir totalmente gratis pues este set de aluminio que ya les voy a estar dejando también la imagen y en otro próximo vídeo pues les voy a estar compartiendo el abriendo estos productos este es el pocillo que también es de acero inoxidable y más abajo tenemos lo que viene siendo este otra cajita que esta no viene de color blanco esta lo voy a retirar porque por espacio pues no no puedo mostrárselos y me parece que es la cacerola no tiene este ninguna etiquetas ni nombre solamente viene a ser una caja de cartón de color café lisa completamente y pues quiero suponer que es la cacerola si se escucha así como que algo grande pero pues ya lo estaremos abriendo en ese otro vídeo y también me llevo este ya lo que viene siendo mi mi caja de productos también hermosuras que aquí nos menciona miren ya hice un desastre aquí aquí está mi cajita disculpen los ruidos y se escuchan por ahí externos pero está mi hijo aquí por un lado conmigo allí cenando y bueno miren aquí tenemos esta caja que éste nos dice gana tela gratis esta bolsa cartera en la campaña número 10 y bueno dice que esta tiene 7 compartimentos y ya vamos a estar viendo las bases ahorita que abramos la cajita y encontremos el flyer y también pues me estuvieron dando un catálogo de la venta anticipada verdad o sea el catálogo de la campaña más adelantada que es el de la campaña número 11 en la cual pues viene este gel alcanforado con rosas y menthol y también viene la nueva fragancia colibrí light blue que ya les estuve mencionando en un videíto también de lo que son los productos de nuevo lanzamiento en especial de lo que son las fragancias y bueno después de estas hermosuras también estuve recibiendo fuera de casita lo que viene siendo una java o esta miren que trae vasitos que es la del programa de oportunidades de fuller que es el dispensador para agua con cuatro vasos que también ya lo vamos a estar abriendo en otro videíto que también les comparto lo que me llegó en campaña tras campaña del programa de oportunidades y que creen que también me llegó fuera de cajita mis dos botellitas de piña estos vasitos de piña que les estuve mencionando en un boxing atrás que las pedí y no me llegaron se sobrevendieron y me estuvieron llegando la de fresa pero lo que viene siendo esta de piña no me llegó y después ya venía más cara venía creo que como en 80 90 pesos no recuerdo exactamente pero si venía más cara y ya no la pedí hasta ahora nuevamente que volvió a salir así en oferta y pues ya me habían pedido una otra no sé si me la dejé para mí o si me la llegan a comprar porque yo tengo ya otra de piña pero es totalmente diferente así es de piñita así con este diseño pero el color es más intenso que estuve comprando también en esa comprensión si no me equivoco se los compartí en un videíto de compras y bueno aquí les voy a estar dejando imágenes precios como es que aparecen en el catálogo y ya vamos a proceder a abrir lo que viene siendo mi caja que este voy a ver si me abren estas tijeras super oxidadas porque no encuentro las otras siempre las dejo por aquí pero no sé si me desaparecen no se me las agarran yo misma las dejo en otro lado no sé hermosuras la verdad es de que puedo comprar 50 tijeras y las mismas 50 tijeras que a la vez cuando las ocupo no encuentro ninguna no sé si les llegue a pasar con alguna cosa con algún productito en especial y pues vamos a desprenderlo ya vamos a ver el flyer que esté dentro y vamos a ir colocando esto así ya saben que me gusta mostrarles cómo es que vienen los productos y así está miren la cajita así que vamos a ir sacando las cositas y les voy a ir dejando el precio y como les digo disculpen los ruidos extraños pero está aquí mi hijo por un lado y no entiende bueno a ver vamos a empezar con lo que viene siendo esta fragancia para caballero que es la de agave azul es fuller m y ésta tiene 70 mililitros de ésta no recuerdo si ya les hice reseñita olvideito de primeras impresiones voy a estar checando hermosuras porque luego a veces se me va el avión bueno aquí está esta y estaba en oferta también lo que vienen siendo estas dos fragancias de lola que son las de color rosa la clásica miren aquí están estas dos fragancias de color rosa que me parece que también venían en oferta en la revista de de gana más y pues estuve aprovechando ya que también me pidieron una este unas compañeritas y dije bueno voy a aprovechar las voy a meter aquí miren aquí está y pues también hermosuras aquí tenemos estas láminas de jabón rosa que vienen en este estuche que les mencioné que me lo iba a estar pidiendo si viene pequeñito ya lo vamos a estar abriendo y probando en otro videito y también tenemos estas fragancias para niña que venían en promoción y pues este las estuve pidiendo ahí están miren estas fragancias y luego también tenemos hay las dos nuevas fragancias corporales que les mencioné del nuevo lanzamiento que son de las body splash que son la classic jazmín y la de sweet vainilla que ya vamos a estar usando en un abriendo perfumes para ver qué tal hermosuras esperemos que la sweet vainilla no voy a hacer la misma que ya les había compartido en ese vídeo en el cual les mencioné la información de este nuevo lanzamiento y pues ya las estaremos checando en un videíto también tenemos la escape de freedom que es la nueva fragancia escape de para caballero que viene a sumarse a esta hermosa colección y bueno ahí está no creo que ésta ya estaba y ya ni sé lo que digo hermosuras creo que ésta ya estaba o es nueva no recuerdo sino de igual manera que les voy a estar dejando la información porque como que siento que este color ya lo había visto ahí no sé o era otra en otra fragancia que llevaba el nombre de freedom también hay no sermos otros la verdad es que está ando perdida de sueño que es noche y bueno miren aquí tenemos la aventura y creo que esta es la nueva o no es ninguna nueva si les compartí creo que un vídeo estas ya son muchas fragancias las que vienen a sumarse esta colección ahí está miren esta es la que viene en color verde citó pero éste si tengo el vídeo de abriendo perfumes se los resta dejando sino pues ya la vamos a estar abriendo porque las adquirí ya que me pidieron fragancias para caballero y éstas venían haciendo oferta entonces decidí ingresarlas también tenemos la chantón rose que como saben esta yo la tengo pero en la presentación que viene como la de bolita como la de tipo armando free y miren esta sí me llegó así en su forma clásica verdad de la chantón como la azul la de la mariquita de peonia la blanca bueno la de jazmín y pues éste ya ya me lo pensaré si la si la vendo o me la dejo para mi colección de fragancias así que viene con esta presentación y luego también tenemos esta otra que es la ocasión flor que también es un aroma muy riquísimo de la colección de las ocasión que este es uno de los aromas que pues más han gustado y déjenme ver en la hojita especial de lo que viene siendo multiplicador de ganancias nos aparece la crema de glicerina con limón de 50 gramos que se está en la que es para manos en 40 pesos lo cual sí pues como les digo se me hace muy cara no le encuentro esto el beneficio o sea pues 20 25 pesos me la comprarían 40 pesos está muy cara creo que está muy cara pero pues voy a intentar recuperar el dinero si no pues ya le estaré dejando para mí pero si voy a estar intentando venderla porque si se me hace carita no lo va a obtener ganancia en sí porque así se me está cobrando y así la voy a vender en 40 pesos y luego ya tenemos los folletos de la campaña número 10 que ya les compartí es lo que me va a pedir en esta campaña nuevos lanzamientos y pues ya vamos a estar checando hermosuras que este promoción viene ahora en lo que viene siendo pues la revista de gana más porque éstas y no se las estuve compartiendo ya que todavía no la tenía disponible yo la mire en whatsapp ahí en un grupito pero así físicamente no para poderles grabar el vídeo tenemos la hojita para llenar nuestro pedido y ya por último el folleto de venta outlet los premios gratis fue el postillo el sartén y la olla el dispensador con vasos me costó 100 pesos hermosuras las fragancias estas para niños tuvieron un costo de 160 pesos el paquetito de tres las escaparé venían en un paquete especial en 200 pesitos el paquetito y también lo que vienen siendo las láminas venían en 40 pesitos las laminitas de jabón el multiplicador de ganancias de la cremita de limón como les mencioné vienen 40 pesos también la fragancia de fuller agave azul venían 100 pesos las lola estas fragancias de lola venían en oferta y éstas venían en 100 pesos cada una por adquirir las dos la ocasión fleur viene también en 100 pesos y hay qué premio era por no me acuerdo creo que ya me perdí de campaña hermosura ignoren mi comentario bueno voy a estar checando los que les mencioné de de las escaparé sino igual ahí les voy a estar dejando los links y también este les comparto así bien rápido lo que son mis puntos de fuller los que me quedaron hasta ahorita hasta el momento miren teníamos hay creo que aquí no viene el desglose de lo de la licuadora que pedí que ya les mencioné en otro vídeo que me llegó pero hasta este momento tenemos 16 mil 584 puntos creo que lo mínimo son 17 21 voy a checar también el folleto de puntos porque ahorita ando perdida y también de igual manera pues esperen el vídeo de los productos de nuevo lanzamiento que me voy a pedir en esta campaña y pues ya les estaré mencionando verdad que me voy a pedir ofertas y demás para que estén al pendiente nos vemos hasta un próximo vídeo hermosura se me cuidan bye bye